Y ahora vamos al análisis del último reporte del Observatorio Ciudadano sobre la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, que está basado en reportes independientes y además el informe del Imperial College de Londres, basado en las informaciones oficiales del Ministerio de Salud. Entrevistamos a los epidemiólogos, los doctores Rafael Amador y Leónel Arguello, y esto fue lo que nos dijeron. Doctor Amador, el último informe del Observatorio Ciudadano registra 3.725 casos de COVID-19, o sea, cinco veces más que los datos oficiales, y 805 muertes por neumonía o por casos sospechosos de COVID, o sea, 20 veces más que los 35 fallecimientos oficiales que reporta el MINSA. Incluso este dato supera las cifras de toda Centroamérica junta. ¿Qué nivel de confiabilidad le atribuye a esta información y qué significa esto en términos epidemiológicos? Bueno, como se ha mencionado en varias ocasiones, esta es la información recopilada por diferentes fuentes, tanto de personal médico, personal de salud, como de la comunidad, lo cual le pone en riesgo de la estandarización y la calidad de la información. Hemos hablado siempre que estos son datos, digamos, proyecciones y acumulaciones de varios casos que caen incluso algunos dentro del murmullo popular, que hay que manejarlos con ese criterio, ¿no? Pero que denota lo que la población y el personal de salud en términos generales están encontrando que tiene correlación con el comportamiento de la sintomatología, de la enfermedad y las características de la misma. Solo para ponerte un ejemplo, yo en lo personal he identificado alrededor de 35 casos COVID presuntivos en los últimos 4, 5 días. Eso yo no lo he reportado a nadie, por ejemplo. No están dentro de esas estadísticas. Y por otro lado, varios colegas están por la misma situación porque no existe un estándar de comunicación y de notificación de los casos según quién los está manejando. Entonces, de nuevo, esto pudiera ser todavía un subregistro mucho menor que el que se maneja oficialmente, pero todavía un subregistro que no sabemos todavía si se orienta hacia los falsos positivos, hacia los falsos negativos. Pero la realidad es que se aproxima más a lo que realmente pudiera estar pasando por todas las diferentes manifestaciones y hallazgos que en diferentes momentos diferentes colegas y diferentes grupos están encontrando y que no se están reportando también. El número de fallecidos está en torno a las ochocientas cinco personas. Oficialmente el gobierno reconoce solamente treinta y cinco. Estamos hablando de veinte veces más e incluso es una cifra que supera a la de toda Centroamérica junta. Se han visto muchos, muchos casos con toda la sintomatología, todas las características de los laboratorios, que lo único que no se tiene es la evidencia de la prueba porque solamente la maneja el Ministerio de Salud de manera muy secreta, muy cerrada. Y entonces, con todos estos hallazgos, los nexos epidemiológicos, la característica clínica y los demás elementos del laboratorio que definitivamente se identifica que esa persona tuvo. Ahora, lo que sí también es verdad es que las personas que se van a morir probablemente sean las que tienen comorbilidad de base. Entonces, estas personas al entrar en contacto con la gente, con el virus, desarrollan la forma más severa de la enfermedad y la enfermedad acelera su muerte probablemente por esta situación que ellos hubieran podido haber muerto mucho tiempo después de haberse seguido tratando normalmente con su medicamento adecuado, etcétera. Entonces, se está utilizando esta situación para enmascarar las muertes por cardiopatía o por problemas pulmonares, etcétera, tratando de obviar que estuvo involucrado en algún momento el agente del COVID. Eso completamente trata de disfrazar o disminuir la aceptación de que las muertes son causadas por el COVID. Bueno, doctor Arguello, el informe del Imperial College de Londres, que sí está basado en los datos oficiales del MinSA y de estos 35 fallecidos, proyecta que en este momento en Nicaragua habrían ya más de 58 mil personas contagiadas. Nuevamente, es un dato que supera a toda Centroamérica junta. ¿Significa esto que Nicaragua podría ser el epicentro de la pandemia en toda la región? Efectivamente, Nicaragua ahorita solamente con los fallecidos va a sobrepasar a toda la región centroamericana, incluyendo República Dominicana que violicen fallecidos en asuntos de días. Vamos a pasar esa cifra. Este segundo informe del Imperial College lo que plantea es lo siguiente. El periodo de incubación de esta enfermedad sabemos que puede llegar hasta 14 días. Entonces, ellos dicen, bueno, el periodo promedio de 5 días. Entonces, una persona va a infectarse a los 5 días, va a presentar síntomas, 4 días después de los síntomas, estás hablando, va a hospitalizarse y 12 días después de estar hospitalizado fallecen. O sea, están dando un periodo de 21 días entre que una persona se infecta y una persona fallece. Esto significa que todos los fallecidos que estamos viendo en este momento nosotros en el país son gente que se infectó hace 21 días. O sea, todavía no falta y por eso es que es el crecimiento geométrico que va a haber. Además, plantean que se duplican cada tres días, se duplican los fallecidos. En otras palabras, si hace una semana nos dijeron que habían 35 muertos, pues esta semana lo menos que esperaría serían 105 fallecidos en los reportes oficiales. Por otro lado, también se plantean que de cada 100 casos, cada tres días se duplica los que están infectados. Entonces, si vos tenés 100 casos hoy, en el día 3 va a haber 200 casos, en el día 6 va a haber 400, en el día 9, 800, en el día 12, 1600 y en el día 15, 3,600. O sea, en 15 días vos pasas de 100 casos a 3,600 casos. ¿Qué implicaciones tiene esto para la atención hospitalaria? En este momento los hospitales de Managua están saturados. También en algunos departamentos los pacientes llegan requeridos de entrar a la unidad de cuidados intensivos y tienen que hacer filas. En otros casos tampoco existen los medicamentos apropiados, pero este informe del Imperial College, que nuevamente está basado en los datos del MinSA, proyecta que si la epidemia no se contiene de aquí al 10 de junio, o sea, de este miércoles al otro, la demanda de servicios de oxígeno y camas en cuidados intensivos se incrementaría en un 380% y en un 130%. ¿Puede el sistema hospitalario absorber este incremento? Ya el sistema hospitalario está totalmente rebasado. Ellos calculan para el 10, en realidad desde ahorita ya está rebasado. Si vos vas al hospital del SPAI, todas las camas es para COVID-19, están paradas las operaciones. Si vos vas al Alemán, si vos vas a los demás hospitales, si vas a los hospitales privados, también están llenos. No existe en el país, por ejemplo, manómetro, que es el relojito que te mide y que te permite pasar el oxígeno del tanque hasta finales de junio, vienen al país. No sabemos si hay autorización para poder recibir ayuda a gran escala en donaciones, porque no hay suficiente. Los trabajadores de salud están sin equipos de protección, los equipos de protección se los estamos dando con fondos que conseguimos los de la sociedad civil. Y hay que recordar que el informe dice que vamos a pasar de 6.000 infectados al día a 29.000 infectados al 10 de junio diario y que diariamente vamos a pasar, si hoy estamos en 264 pacientes al día que requieren oxígeno, vamos a pasar a 1.389 pacientes que van a requerir oxígeno y vamos a necesitar el cuidado intensivo 179 diario al 10 de junio. Recordemos que esto es lo que se va a necesitar diario, 29.000 casos infectados al día, 1.389 camas con pacientes de oxígeno y 179 pacientes en cuidados intensivos. Pero, ¿qué pasa? Todas esas camas ya están ocupadas. ¿Cómo vamos a hacer? La mayoría de los casos de COVID-19 están en Managua, pero hay también en todos los departamentos del país a estas alturas. El informe del observatorio, por ejemplo, dice que hay un aumento preocupante de casos en el Atlántico Norte de más de 200% en relación a su informe anterior, en Carazo de un 161%, en León 134% y en Río San Juan, en la zona sur del país, un incremento de 113%. ¿Se puede decir que hay un epicentro en Nicaragua de esta pandemia o está ya, digamos, dispersa o extendida en todo el país, Rafael? Lo que pasa es que eso tienes que tomar en cuenta cuál es la población de riesgo, ¿verdad? Entonces, Managua, al tener la mayor población, obviamente va a presentar la mayor cantidad de números absolutos. Pero si ya le ha empezado a sacar lo que se llaman las tasas, el número de casos por población, entonces vas a empezar a poder ver el riesgo de lo que se llama el riesgo de la gente según donde viven, cuál es el riesgo de contraer la enfermedad y posteriormente, en base a la estadística, cuál es la proyección de posibles muertes. Entonces, es importante tener en cuenta, entre mayor población, existe mayor posibilidad que más casos aparezcan en esa población dada, que es lo que vos estás mencionando. Y va a tocar hacer esos cálculos de las tasas para ya ir identificando el riesgo, cuál, qué lugar tiene más o menos riesgo en base a la población. Es una cosa, Carlos Fernando. Y quería reforzar un poco lo que planteaba Lionel, que el informe que estamos platicando se basa en datos oficiales sobre las muertes aceptadas oficialmente. Y lo que él manifiesta, pues lo que está proyectado en eso para el mediados de junio, ya se está dando en Nicaragua, desafortunadamente ya se está dando. Y eso es producto precisamente porque el número de muertos aceptado oficialmente es completamente su registro. De modo que desafortunadamente la situación va a ser, yo le decía, diez veces más de lo que se está reportando según ese estudio. Ahora, eso pone no solamente al sistema de la parte institucional en crisis, también pone a todos los niveles de atención en una situación de estrés. Entonces, hemos estado conversando en algunos momentos, planteaba qué se puede hacer para tratar de disminuir esta enorme demanda súbita que va a comenzar a borrar los servicios donde no hay capacidad de respuesta por lo que ya explicaba Lionel. Entonces, aquí hay que recordar el comportamiento de la enfermedad. Recordar que de todas las personas que se van a contaminar, el 80% va a pasar asintomático. Estos son los que van a andar distribuyendo la enfermedad por todos lados. Por eso hay que mantener todas las medidas que se han estado haciendo, reforzarlas en este momento, todo el tiempo. No hay que bajar la guardia, como hemos dicho un montón de momentos. Pero del 20% restante, que son los que van a presentar síntomas, ese grupo del 20%, la mayoría van a pasar de leve a moderado. Más si son personas jóvenes que no tienen comorbilidades. Entonces, la recomendación es que estas personas, obviamente tengan conciencia que tienen la enfermedad, que se aíslen para no seguir contaminando a otros y que comiencen a tomar medidas en la casa de sostenimiento, es decir, buena hidratación, buena alimentación, manejo de la sintomatología y al menos que tengan una comorbilidad estas personas menores. Entonces, se pongan en contacto con su médico, incluso antes, no cuando ya estén enfermos. Y esta recomendación también va para los mayores y para la gente que tiene comorbilidades, que son mayores también. Que en las familias se identifiquen quiénes son estas personas para comenzar a conversar con los médicos que tienen alrededor, su médico de confianza, y esto ya estén en alguna medida preparados cuál puede ser su población de mayor riesgo a desarrollar la forma severa que son los que pudieran llegar al hospital. ¿En qué momento decide una familia acudir al hospital? Hemos visto muchos casos, incluso de médicos, que han fallecido cuando decidieron ir al hospital. Ya era tarde, el doctor Campo de Rivas, el doctor Cárdenas de Malagua. Y pacientes que dicen, yo prefiero no ir al hospital porque están saturados o porque bien tienen temor de que el hospital sea un foco de contagio. Es decir, ¿hasta dónde puede manejarse un paciente dentro del lugar que en esas medidas de aislamiento que está señalando el doctor? Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta aquí. Efectivamente, las unidades de salud, tanto hospitales como centros de salud, son focos de contaminación porque llega más gente ahí. Y tiene razón la gente en tener miedo. Por lo tanto, si se va a movilizar, lleve su mascarilla y lleve una careta plástica, ¿verdad? Y preferiblemente agua y jabón para que se laven las manos o alcohol gel al 70%. ¿Cuándo debe ir una persona? Cuando ya sienta que efectivamente tiene serias dificultades para respirar, o sea, como que estuviera debajo del agua y no puede respirar, o que sienta que un gordo se le subió arriba del pecho y no puede expandir sus pulmones. Esos son los dos signos de urgencia o alarma o alerta que debe conducirlo hacia el hospital. Ahora bien, yo he observado en gente que tiene gripe leve y moderada una diferencia. Los de la gripe moderada tienen un poquito de sensación de malestar en el pecho y tienen un poquito también de dificultad respiratoria. Hay que estar con tranquilidad, a menos que esa se vaya aumentando, ¿verdad? Entonces la gente tiene a veces dificultad porque no puede respirar profundamente, pero no lo necesita tampoco porque no está corriendo. Entonces hay que tener mucha tranquilidad porque esto genera angustia. Recordemos que cualquier cosa relacionada al corazón o a la respiración nos aflige, pues nos parece como que nos vamos a morir. Pero si logramos controlar nuestra respiración, perfectamente podemos estar ahí. Lamentablemente no todos tienen acceso a poder conocer la saturación de oxígeno, que eso permitiría decirte que poder tener acceso a oxígeno. O sea, ya este país, si estuviera organizado, este país ya debería tener lugares a donde vos pudieras llegar a recibir oxígeno, ¿verdad? Porque es el primer tratamiento. Recordemos que aquí no hay ni vacuna, ni tratamiento preventivo, ni tratamiento curativo, ya sea por la medicina occidental o por la medicina natural. Pero efectivamente una de las cosas que se mira esta enfermedad es que el oxígeno que tenés dentro del cuerpo se te baja. Entonces necesitas oxígeno. Ya deberíamos tener lugares aquí nosotros donde la gente pudiera llegar. Pero si el gobierno continúa negando la epidemia y continúa no haciendo nada, nosotros para el 10 de junio que vamos a tener 229.000 casos, lo que significa 290 fallecidos si tuviéramos una mortalidad de un 1%. Pero si nosotros usáramos la mortalidad, la letalidad, perdón, que el gobierno tiene, que es de 4.6, estaríamos hablando de 1.334 fallecidos por día. Ese es lo que plantea los datos, digamos, estadísticos que tenemos. Entonces aquí, si el gobierno no hace nada, entonces, por favor, le pedimos a la población que cada quien tome, porque usted es responsable de su propia vida y la de su familia, que cada quien tome las medidas de prevención. Porque si no, esto va a ser un desastre mayor que el que ya tenemos. Doctor Amador, ¿cuál es su experiencia en este dilema de los pacientes en cuanto a permanecer en casa o acudir al hospital? También cuando el paciente llega al hospital, se enfrenta con otra situación y es que hay agotamiento de medicamentos que son claves, por ejemplo, en cuidados intensivos. Hay una crisis en este momento. Correcto. Entonces, en esa dirección, Carlos Fernando, y lo que mencionaba también Lionel, decía que había que tratar de identificar lo más claramente posible las personas que son de mayor riesgo antes, no cuando ya se esté en la situación. De modo que esas personas realmente se queden aisladas en su casa y no salgan para nada porque, como se ha dicho, la mejor cura es la prevención. Estas personas deben de evitar contagiarse. Pero si por algún motivo se contagian, entonces estas personas ya al haberse identificado que es una persona de riesgo, haber tenido algún contacto con algún médico, este médico le va a poder orientar los exámenes que se debe de hacer porque hay que hacer el exámen de funcionamiento renal, funcionamiento hepático, ver cómo está su situación cardíaca para ver el tipo de tratamiento que le puede o no le puede poner y cómo se lo puede poner. Pero lo más importante es lo que mencionaba Lionel. Se ha visto que las personas que tienen la tendencia a desarrollar la fase severa de la enfermedad puede identificarse cuatro días antes que se llegue a esa sensación cuando se le está sentando un gordo en el pecho. Es lo que se ha dado en llamar la hipoxia silenciosa, que es la que se identifica mediante el uso del oxímetro o de la prueba de Roff, que la hemos estado aplicando para telemedicina, que ahorita no la voy a explicar para no tomar más tiempo, pero que se puede funcionar dentro de un margen relativamente de buena sensibilidad y especificidad, identificar cuando la persona está arriba del 95% o ya bajando del 90% que es cuando hay que pegar en la carrera. A buscar el apoyo. Si a uno ya tiene identificado el personal médico que le puede ayudar y sabe que está llegando a eso, puede comenzar el tratamiento temprano, disminuir el proceso inflamatorio, el proceso de paulopatía y consumo, que es lo que en cuatro días lo está llevando al hospital ya en la forma de problemas respiratorios severos, que se logra manejar adecuadamente en la casa. Si eso se logra hacer con los médicos, pero con médicos que sepan manejar esta situación adecuadamente en la casa, el uso del anticoagulante y el uso de los procesos antiinflamatorios y si hay infecciones agregadas, bacterianas, el uso de antibióticos, etcétera, se pudiera manejar si el médico sabe con tiempo la característica del paciente. Entonces, aquí estamos tratando de hacer, dando como una idea de cómo organizarse en los respectivos lugares de modo que se pueda incidir de manera más efectiva en las personas que ya sabemos, de hecho, por el perfil de comportamiento de la enfermedad, que pudieran desarrollar la forma severa de la misma. Déjenme volver al tema de los médicos y el personal de salud. Han fallecido ya 28 trabajadores y miembros del personal de salud, entre ellos 7 médicos. Hay centenares de médicos y trabajadores de salud contagiados. La mayoría están bajo el sistema del Ministerio de Salud y del Seguro Social. Más de 700 especialistas han hecho una serie de pronunciamientos sobre esta crisis, pero la mayoría de ellos están fuera del control del MinSA. La pregunta es, ¿tienen los médicos y el personal de salud en el sector público la opción de demandarle al Estado que le brinde protección y que se establezca como prioridad salvar vidas en este momento? ¿Qué pueden hacer? Mucha gente dice que tiene temor de perder su trabajo, pero por el otro lado está en riesgo la pérdida de su propia vida. Bueno, en primer lugar, FEDSALUD, que es el sindicato, debería ser su principal función, defender que los medios de protección se los dejan los trabajadores, pero FEDSALUD está ausente. Segundo, el Ministerio del Trabajo es obligatorio, porque lo hace con todas las empresas, es obligatorio exigirle al Ministerio de Salud que cumpla con los equipos de protección de los trabajadores. Y tercero, el trabajador tiene mucho temor porque es amenazado al despido. Y entonces, ahí es a donde tiene el dilema. Y les han dicho que compren sus propios equipos de protección. Entonces, una enfermera que puede ganar 200 dólares, digamos, va a gastar 135 dólares en equipo de protección. que es mentira, va a decidir comer en vez de protegerse. Entonces, la situación es bien compleja dentro del sistema de salud porque hay impotencia. O sea, ¿qué puedes hacer? No tenés el sindicato de tu parte, no tenés a los directores de tu parte, no te vas a poner a hacer huelga en este momento, y dejar de asistir al hospital si no te dan los equipos de protección. Es bastante complejo, aunque tenés derecho. Internacionalmente se dice que si vos estás expuesto no tenés por qué atender al paciente. Por eso no lo vamos a hacer en Nicaragua. Pero, ¿está dividido el gremio médico entre los que están en el sector público y los que están fuera del control del sector público? ¿O hay una visión común? ¿No pueden haber otro tipo de expresiones? Leónel decía no se puede hacer un palo, pero se pueden hacer formas para enviarle un mensaje al gobierno, enviarle un mensaje a la nación, a la comunidad internacional sobre la gravedad de esto, más allá del pronunciamiento que han hecho los 700 médicos, doctor Amador. Sí, precisamente lo que están en mayor dilema si le queremos llamar en este momento son los colegas que están dentro del sector público. Porque desafortunadamente y de manera sistemática les han ido robando sus derechos. Como mencionaba Leónel, Petsalud no representa los intereses de los trabajadores. Ese debería ser su rol. Y entonces, pero Petsalud está conformado por los médicos. Es decir, si vos te das cuenta del poder que vos tenés, al todo sumar a ese colectivo que se lo han secuestrado, retomarlo y comenzar realmente a proteger, a usar lo que el marco de la ley y la constitución ya les permite y les da como derecho. El tema es que hay un aparato de represión y de hostigamiento permanente y constante que agarran a los colegas de manera aislada. Los someten, les obligan a firmar compromisos, en alguna medida los chantajean porque si no los despiden y si vos estás en tu servicio social o estás haciendo tu residencia y te despiden prácticamente te están truncando la posibilidad de tu carrera en el futuro. Entonces, si todos se dieran cuenta el poder que significaría unirse en contra de esa situación pero que se haga de manera colectiva, de manera conjunta y con un propósito que en este momento es salvar las vidas de los colegas y de los pacientes que los colegas están atendiendo. Ese debe ser el primer foco y la primera claridad de la acción que hay que tomar. Eso es lo que dicen los epidemiólogos Rafael Amador y Leonel Arguello en un momento crítico en que los médicos y trabajadores de la salud dentro y fuera del Ministerio de Salud son los únicos que tienen la autoridad moral y el respaldo de toda la nación para convocar a las fuerzas vivas del país para frenar el desgobierno y establecer como única prioridad nacional salvar vidas. Gracias. Gracias.